Bueno, cualquier partido fuera de casa siempre es complicado, más en un equipo como el Celta, que está jugando en Europa y es un gran equipo, y más cuando se acerca al final de temporada siempre sumar cualquier punto en casa fuera cuesta muchísimo y vamos a tener que hacer un gran partido para sumar los tres puntos. Sí, vamos a tener que, si queremos la cuarta posición hay que sumar muchas victorias, entonces en casa y fuera vamos a tener que hacer muy bien las cosas, vamos a pensar en el día del Celta, sumar los tres puntos allí, ver cómo sean los resultados tanto adelante como atrás, porque hay que jugar en Europa el año que viene y si puede ser en Champions, pues ojalá que también. Sí, es un equipo que juega muy bien, que tiene mucha movilidad y en defensa también persigue mucho al hombre. Vamos a ver qué cambios también puede hacer del jueves al domingo, pero yo creo que tiene bastante plantilla para cambiar jugadores y aparte tiene un sistema muy definido que todos se adaptan muy bien, que no juegue quien juegue y están haciendo méritos durante toda la temporada y ganando partidos. Pase y skip, pase y skip en el aros, pase, por fuera de conos, por fuera, por fuera, recibo por fuera de los conos. Uno, dos, tres, cuatro, uno, dos, tres, cuatro, cinco, uno, dos, tres, cuatro, cinco, uno, dos, tres, cuatro, cinco, ¡Somos! 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 ¡Fuerto! 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 Cuatro, cinco, 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 cinco! Gracias por ver el video Gracias por ver el video